que se trata de un laboratorio único e innovador por la diversidad de áreas en las que coadyuvará y tendrá aportaciones permitiéndonos apoyar el cumplimiento de las nuevas atribuciones asignadas a esta institución en materia de seguridad. Y en lo que respecta al trabajo que actualmente se lleva a cabo en las aduanas y en las asiponas, estaremos en posibilidad de realizar los análisis correspondientes de las sustancias de origen ilícito, dando con esto un mayor peso en materia legal sobre productos incautados. El trabajo de Cofepris se realiza a lo largo y ancho del país con el único objetivo de proteger la vida y salud de las y los mexicanos. Este es un objetivo compartido con ustedes. Cuando las personas e instituciones se ponen de acuerdo sobre lo que es beneficioso y eligen racionalmente las mismas causas y llevan a cabo resoluciones comunes con respecto a los asuntos más importantes de nuestra población. Hoy, sin lugar a duda, es un día muy especial para todos, porque celebramos un hito cumplido por el Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina.